Recuérdame, sí, sí, recuérdame, tan solo, recuérdame, cada momento, cada vez antes, siempre debes recordar eso. Cuando me recuerdes, acuérdate de quién fui para ti, tantas caricias, abrazos y besos que yo te di, aún estoy aquí, dándote vida en cada tema, amarte es normal, que tú me estés es el problema. Cuando me recuerdes, acuérdate de esto, que te amo solo a ti y que no me importa el resto, no dudes en buscarme cuando sientas que estás mal, recuerda nuestro principio y no pienses en el final. Recuérdame como el chico, el que siempre te quiso, el que por ti hizo tantas cosas, respetando el compromiso, el que quiso cambiarte por tu bien, quién hace lo que yo hice, dime, dime ahora quién. Recuérdame como aquel, que nunca te fue infiel, el que escribía poesías en tu piel, con sus labios y a Dios te dijo, pero para que digas, quédate que yo te acobijo. Dios me dijo, ella te va a querer siempre, por eso es que no creo en él, porque siempre miente. Recuerdo aquel diciembre, recuerdo aquel enero, recuerdo aquel septiembre, cada fe ya es apta para ser sincero. Yo te quiero, pero recuerda que también me quiero, o es todo o es nada, soy tu último, soy primero, pero espero, que no olvides que te espero, solo quiero que me quieras como yo también te quiero. Recuérdame como en aquellas tardes, solo tú y yo y una pasión que arde, recuérdame como quieras recordarme, el punto es que recuerdes que nunca voy a olvidarte. Recuérdame como en aquellas tardes, solo tú y yo y una pasión que arde, recuérdame como quieras recordarme, el punto es que recuerdes que nunca voy a olvidarte. Cuando me recuerdes, acuérdate que recuerdo con esa actitud, ese paisaje de tu cuerpo, tienes la virtud de decir que yo no soy cuerdo, una de las pocas cosas que contigo yo concuerdo. Y me acuerdo de todo lo que decías, acuérdate que soy el chico que te quería y que decía que contigo siempre estaría, pero solo si dijeras que tú también me querías. Recuérdame como en aquellas tardes, solo tú y yo y una pasión que arde, recuérdame como quieras recordarme, el punto es que recuerdes que nunca voy a olvidarte. Recuérdame como en aquellas tardes, solo tú y yo y una pasión que arde, recuérdame como quieras recordarme, el punto es que recuerdes que nunca voy a olvidarte. Recuérdame como en aquellas tardes, solo tú y yo y una pasión que arde.